Si tú me quieres de noche y yo te quiero de día Si yo bebo de tu boca y tú bebes de la mía Si el aire que tú respiras es el que estoy respirando Pa' que nos piden razones del qué, del cómo y del cuándo Lo nuestro tiene que ser Aunque entre el uno y el otro levanten una pared Son las cosas de la vida, son las cosas del querer No tienen fin ni principio ni tiempo ni por qué Tú eres harto, yo bajita, tú eres rubio, yo tostado Tú de Sevilla y Lallada y yo de Puerto Real Que no tiene nada que ver El codón y la estatura con las cosas del querer El codón y la estatura con las cosas del querer Con las cosas del querer Con las cosas del querer Rosita, ahí van unas palabras cariñositas en gallego Parrulita, carrachiña, pequerrecha, cuquiña Te quiero Felicidades Rosas Que sigues muy 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 feliz Que fue todo mejor Felicidades Rosas Ureta Aún recuerdo una vez que viniste a Barcelona Y hablamos del amor Creo que ahora existe Navarro Gracias por los dibujos Creo que siempre han sido un buen regalo Por cierto Creo que voy a aprovechar vuestra boda Para pedirle a mi novia también Que se case conmigo Un beso, bonitas Felicidades Rosita Rosita Te felicito Desde lo más profundo de mi corazón Cantándote I sit I wonder Why You left me Oh Sandy Oh Sandy Baby Someday Oh When her school is done Somehow Someday When's two words Will be done And heaven Forever And never You will be Oh please Say you say Oh Rosita Mucho love, cariño Felicidades Felicidades Rosita Felicidades Felicidades Rosa, te mando un beso enorme Y te deseo que seas muy feliz Y que tengo muchas ganas de verte por aquí Por la Casa de la Pradera Ever since I was a little girl The one thing that I wanted more than anything in the entire world Was a kiss Please God Send me someone to make out with And to kiss like this I had a really good time on our date last night I wore this cute It was just for you Oh God Oh my God Felicitaciones Rosita Que seas muy feliz Som, 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 som Som el puticlub, club, club I el que digui que no No té dret a la follada I el que digui que no No té dret a la follada Atenció Ciutadans Fem un peta i endavant ¡Cómo te llamas! Ale ¡Es último vez! ¡Gracias! ¡Gracias! Y nada, os quiero dedicar un Sanadú para las dos. ¡Felicidades! ¡Mena la buena! Hola, estamos aquí en el Open Abierto de Barcelona. Hola, soy Navratilova, la más loba, y quería felicitar a Rosita y a Federec por su próximo enlace. ¡Besos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La magdalena, 10 años más tarde. Va por ti, Rosa. Vale, quédale golpe, ¿no? O sea, a ver, ¿qué hacemos? Entera, ¿eh? Entera que me te asuda. Mira, me cabe. ¡A ver! ¡A ver! ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡No me hagas! Saliva. ¡No me hagas! ¡Ay, qué bubita! ¡Es culpa no se te va a salvar! A ver si no va a dar un... ¡No se te va a salvar! ¡Toda! 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 ¡No morenos! ¡No! ¡No! ¡Ay, para tú! ¡Para! ¡Arriba! ¡No me hagas! ¡No me hagas gopar! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.